Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano De una empresa, de una marca, de dos hermanas Así que han tenido un sueño, un emprendimiento Que es Bonchiasca Ella es María Eugenia y María Fernanda Peña Si bien son profesionales Se han dedicado al mundo de las carteras Del cuero, del diseño Y han creado esta marca que es atemporal Con materiales nobles, confecciones impecables Que dan como resultado productos únicos y exclusivos De diseño y calidad Suman distinciones en sus cerrajes, cueros, costuras y terminaciones Y hoy tengo el placer de tener a una de ellas A María Eugenia Bienvenida a Despertando los Sentidos Pero muchas gracias, muchas gracias por la invitación Muchas gracias a vos por venir acá Gracias a Silvia Martínez por informarme De este lanzamiento, de este nuevo emprendimiento Contame cómo nace un poquito Bonchiasca Bueno, a ver En realidad mi hermana ya había arrancado Años antes con otro emprendimiento Vinculado también con los cueros Con las carteras Nosotras abrimos un local Pero hoy estamos en redes Y vendemos por Tenemos Facebook, Instagram Y nuestra página Que es Bonchiasca.com Nos dedicamos a tratar de armar Si bien los diseños son clásicos Siempre le damos una vueltita de algo más Un toque exclusivo para la marca Un toque exclusivo También tratamos de apuntar a un público Que sea exigente en cuanto a la confección ¿Todo es cuero? Todo cuero Pero ahora vamos a sacar un poquito Con esta cuestión de la crisis y demás Vamos a sacar una línea un poquito más económica Pero también le vamos a dar Una faceta de una intervención artística De una conocida nuestra Que está en lo que es Bellas Artes Todo con diseño Todo con diseño Y vamos a hacer algunas intervenciones En bolsillos Con Se llama Ana Jimena Otone La compañera mía del colegio Y este Veo que los diseños son La verdad que desde que entré a la página Y vi Las mochilas Las carteras Los sobres O sea Todo tiene un detalle muy exclusivo Sí Y queremos que O sea Tratamos de que Para cada momento del día Este Tengas tu Tengas tu cartera Porque hoy que pasa también Diseñamos para Una mujer que Está trabajando todo el día Que necesita Varios compartimentos Porque por ahí Arrancamos a la mañana temprano Y este Y hasta las 7 de la tarde No llegamos Entonces que tenemos que poner Nuestro portacosmético Un paraguas Billeteras Y más otras cosas de trabajo Que Hacen Este Por ejemplo Tenemos una línea de maletines Que es ahí Y me arroba un poquito La La creación Y la exclusividad Porque Bueno Nosotras las abogadas Tenemos bastante Andamos rebando Dos profesionales Que nada que ver Con No Con la parte de diseño No Pero se unieron con esto familiar Y armaron este proyecto Sí O sea Nace de De la unión de ustedes dos Sí Y un poquito más atrás Nuestras abuelas Este Eran muy fanáticas De la moda Este Tenían También Algo vinculado Con Más que nada Con la confección De 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 diseños De 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 vestimenta Y demás Pero No tenían su Taller Y su fábrica Sí nos inculcaron Esto de la moda Y de la pasión De la moda Por eso nuestra marca En realidad Bongiasca Hace referencia Al apellido de ellas Ah mira Así Viene el origen Por el apellido de tu abuela Exactamente Que eran italianas De El lago di como Y bueno Un homenaje a la familia Y a los orígenes Exactamente Y ¿Qué tipo de accesorios venden? Además de lo que fuimos mencionando Bueno mira La idea es ampliarlo Pero tenemos Este Llaveros Vamos a tener En algún momento Tuvimos Este Collares con Cuero Intervenidos con cueros Y bueno Este La idea es ahora Volver a A retomar Esto Más de los accesorios Teníamos cinturones También Billeteras Y que hay llaveros También Llaveritos Y Tenemos una línea De carteras Para fiestas O sea Todos nuestros Nuestros diseños Están Sumamente Este Cuidados Desde Forrar Con carpincho Las tapas Usar Ese charol Por ejemplo De esta cartera Divina Porque esto es para Distintas situaciones O sea Depende de cómo estás vestida Te vestís todo de negro Un buen estileto Y vas con esto Y salís de noche Y estás súper Divina Y si lo querés hacer más canchero Le saco la cadena Lo metes ahí Lo llevo así Más Tipo bandolera Este es un charol barnizado Que si vos lo ves al trasluz Tiene como Una beta Muy linda Que no es Algo muy visto Entonces En realidad Buscamos eso Que sean Materiales O sea No muy No muy vistos No muy populares Además que es algo Es un rubro Que Nos puede faltar Varias cosas Espero que no nos falte La cartera La cartera Y ya ahora No estamos en esto De que la cartera Tiene que ser del mismo Acá me puede corregir Acá El experto Y el asesor de moda Que no tiene nada que ver Usar el zapato Con la cartera No Ya no Por eso Estábamos Lo que estabas diciendo Un par de estiletos Negro y cortás La idea es cortar Viste que antes Hace unos años Atrás era El zapato La cartera El cinturete Todo igual Hoy no Hoy no Estábamos uniformadas Creo que antes Nos uniformábamos Con la moda La moda La moda es tan amplia Que nos permite jugar Con la imaginación Y con los accesorios Y uno va cambiando Según el estilo Y también las ganas Porque por ahí Viste Un día decís Ay no Esto es muy llamativo Y el otro día Te lo pusiste Y te encantó Y te encantó Totalmente Va con el estado de ánimo Tal cual Porque uno va aprendiendo Y con las edades También Nosotros apuntamos También a un público Que al principio Decíamos Bueno Nos compra también La mujer De arriba De los 30 Pero tenemos algunos diseños Que sacamos Y ahora con esta onda Más de intervenir Las carteritas chiquitas Uno tiene que estar con el celular En la mano Con el perfume Guardarlo Y todo Porque casi son Una paquetería Totalmente Es como para Para mostrarla Para mostrarla Nada más Porque realmente Entra tan poquito Sí, sí, sí Pero bueno Este Ya te digo Vamos a tratar De apuntar A un público Por ahí Más De Más chicas Este Porque Como hablaban Hace un ratito El tema Del cuero El cuero Es un commodity Que también Está valor dólar Y estamos Entonces Tratando De buscarle La vuelta Para que No Los precios Este Se puedan acomodar Se puedan acomodar Al mercado Queremos que Todas las argentinas Tengan una Bolleaca Y contame ¿Hay ideas de exportar? Sí Sí Justamente Sí Sí Tenemos un par De contactos Este Algo en Emiratos Árabes Y Ah, mirá que bueno Sí Se van lejos No, no, no Y después Este Por ahí México Y Algo en Y tengo Otro contacto En Francia Que también puede Bueno, ahora También hay que aprovechar Porque bueno También esa gente Se queja Bueno, la materia prima Y todo Viene de afuera El dólar Y todo Pero está viniendo Mucho turismo Sí Y eso me parece Que es importante Porque estoy viendo En Palermo En los lugares claves Mucha gente Mucha gente del exterior Sí Incluso hasta En nuestro Metrobús En nuestro Subte Gente extranjera Que antes no se escuchaba Más allá de que estamos Invadidos por mucha gente De Venezuela Y colombianos Y todo eso No, pero mucha gente Vi gente de Nueva Zelanda Yo pregunto Porque a veces Uno, viste De curiosa De dónde son Y de muchos países Que antes No elegían un destino Como Argentina Y hoy Al cambiar Con la situación Yo creo que Es un buen regalo También llevarse de afuera Que buscan nuestro cuero Buscan nuestra artesanía Nuestras cosas locales Sí, sí, sí Bueno, esto es totalmente local Porque bueno Los talleres Son súper artesanales Con los que hacemos Nuestros productos Cada taller Va pasando De mano en mano El cortador El que pone Los cerrajes El que hace La parte de forrajería Me encantó esto Donde está la marca Sí, es una B Son dos B Que forman una mariposa Hermoso Realmente Te quiero agradecer María Eugenia Agradecerle a tu hermana Que no vino Que seguramente También estará trabajando Manda saludos Sí Pensando en nuevos diseños En nuevas colecciones Sí Y no sé si en algún momento Van a hacer alguna presentación Nueva de prensa Algún desfile Sí, mira La idea es participar De un evento 8, 9 y 10 de diciembre En el Hipódromo de Palermo Ah, mira que lindo Entonces ya estamos informando Donde va a estar Bonchiasca Sí, sí, sí Ya vamos a estar ahí Bueno, y además tenemos Un showroom en San Isidro También acá en Belgrano ¿Querés repetir las redes? ¿Por dónde pueden adquirir los productos? La página es Bonchiasca Se escribe Bonchiasca Con B larga Y G de gato El Instagram es Bonchiasca Handbags Y Facebook Bonchiasca Bueno, las direcciones están ahí Bueno, a comprar carteras Accesorios Todos estos regalitos Ahora viene el Día de la Madre Así que Total Hay que aprovechar Este Porque es el fuerte Creo que octubre Es el mes de las mujeres En todo sentido Y es el mes para regalar Sí Y si no te lo regalan Hay que ir a comprárselo Autorregalo Sí Necesitamos esos mimos Así que, bueno Muchas gracias Por venir a Despertando los Sentidos Despertando los Sentidos Con la conducción de Susana Milano